Bueno, ya este es el editorial del sitio Bacatea con respecto a nuestro cubrimiento al SOFA de Exhibition 2021. Si bien el evento del SOFA ha sido bueno, ya me han comentado que ha sido muy bueno el evento del SOFA a pesar de que sea pequeño y a pesar de que tenga, digamos, con respecto a la medida de bioseguridad. O sea, la verdad, medida de bioseguridad, hay que decirlo, mucha gente con tapabocas. Y como hay mucha gente con tapabocas, pues perfectamente uno da, digamos, esa sensación de que sí se siente seguro. Lo que no me gustó son, es que no hubo distanciamiento físico. Tampoco me gustó que la gente vaya y lave las manos. Yo creo que no les interesa lavar las manos o que tengan un gel por lo menos, que cada uno tenga su gel o su alcohol para limpiar las manos. He visto muy poco en eso. No sé si eso sea cierto. Los dispensadores de gel funcionaron, pero yo he visto muy poquitos. No he visto muchos. He visto muy poquitos en estos momentos. El caso de los lavamanos portátiles, pues ya usé algunos y funcionan. Aunque no sé por qué la gente no va a la parte de los lavamanos portátiles para lavarse las manos. Muchos lo hacen a través de los baños habilitados por corferias. Entonces, ese es otro cuento. Ahora, lo del evento como tal. Los cosplayers vinieron, sí, vinieron cosplayers. Mostraron todo lo que querían mostrar. Y yo, hombre, pues se tomaba las fotos y todo eso. Porque, como dijo alguien, cuando estuvimos organizando el candidato cosplay. Como dijo uno de los muchachos, cosplayers dijo. El que hace el evento es la comunidad. No son los organizadores. No son los expositores. No, es la comunidad el que organiza el evento. Eso fue lo que me dijeron. O sea, que el protagonista siempre seguía siendo la comunidad. Bueno. Y la verdad, pues yo estuve viendo, digamos, lo que son, generalmente, las exposiciones. La exposición de cosplays, la exposición de objetos, objetos fantásticos, colecciones de automóviles, miniatura. Exposición de, digamos, de las consolas, videoconsolas, desde hace, inclusive algunas, desde hace más de 40 o 30 años. Muy bueno. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Entonces, lo que me llamó la atención es que, y ya dije alguna vez, es con respecto al tema de los videojuegos. El tema de los games. O de los gamers. Y ese se habitó uno de los papellones y se hizo la actividad como tal. No sé por qué razón hicieron esa actividad. No sé. La verdad no lo sé. Estuvo MSI. Estuvo MSI. Estuvo ASRock. Que es uno de los que siempre nos mandan informaciones al sitio de guacatera. Estaba lo de Claro Gamers. O Claro Gaming. Si me equivoco. Y está Logitech. Primera vez que está Logitech. Nunca lo había visto. Ahí estaban los de Logitech. y otros más. O sea, no estaban, por ejemplo, la grieta no estaba. No estaban los de Xbox. Aunque había una pequeña partecita. Creo que de Claro. En el cual metieron a PlayStation. Veo los de Xbox. No he visto nada. Y no he visto otros más. Y hay una que me llamó la atención. Da Vivienda. Está apoyando a la comunidad gamer. Y ha realizado actividades con la comunidad gamer. Por parte de un banco. Como Da Vivienda. Entonces. No sé si estaban en el lugar equivocado. Pero que se iban a arriesgar la vivienda. Ya con los gamers. Bien. Las exposiciones fueron muy bonitas. Para que vamos a decir mentiras. Aunque uno se pensaba que se podía dar más. Se podía dar más. Con respecto, por ejemplo. A la convocatoria de las figuras. De Dragon Ball Z. Yo no sé dónde. Dónde. Dónde pusieron esa exposición. Hicieron. Mostrarlo de alta al piso. Mostrarlo de la comunidad Lego. Que se llama Luke. Que es la comunidad Lego en Colombia. Y. Muy bonito. Por cierto. Lo del ejército de Terracotta. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bien organizado. Muy bien planificado. Y. Y. Y no faltan. Digamos. Los. Papellones. El. El. De. Emprendimiento. ¿No? El. 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 Papellón naranja. El. Papellón verde. Y el. Papellón azul. Donde se han mostrado. Todo. Todo lo que se debía mostrar. Hay cosas que yo. Habíamos. Me había molestado. Cuando. El evento Sofa. Siempre se alterna con otro evento. En este caso. No. No me he mostrado. Digamos. Ese. Ese. Ese malestar. El hecho de que está un evento nuevo. En Core Ferias. Que se llama Market Fest. Sí. Ya me han creado. De que esto es un evento. De emprendimiento. En la parte de moda. En la parte tecnológica. En la parte de. De. De gastronomía. Entre otros. Y. Y. He invitado a personas como el Lanzajar. O sea. O sea. Yo. Lo digo con toda esa incidia. Pues muy bueno que se haga eso. Pero. A mí. A mí la verdad. Si la próxima vez que se haga el Sofa. Que se haga Sofa. Únicamente. No se va a alternar con ningún otro evento. Ahora. Si la gente de Comic Con. Por ejemplo. Si la gente de Comic Con. Quiere. Tener su espacio. Y decir. Bueno. Nosotros hacemos. En un papelón diferente de Sofa. Pero que nosotros participemos. Totalmente aparte de Sofa. Bueno. Pues ahí es otra cosa. Si es de esa temática. Pero esperamos. Que el Market F. No se vaya a engrandecer. Y vaya a absorber al Sofa. Eso sí. Que quede bien quedado. A la gente de Corférez. En ese momento. Una de las cosas que me molestó. Y yo lo voy a decir. Si puedo decir. En la hora central. De Centra Plus Colombia. Con respecto. A lo que estábamos. Tanto Canal 1. Un inflable que decía. Cámbiate al nuevo Canal 1. O sea. Ya se había dicho. En la hora central. Tantas veces. De que no hubo imagen. No hubo nada. No pasó nada. Pero sí. Estaba pasando. A través de. Por ejemplo. La película de Lego Batman. Unas. Unas imágenes. Unas imágenes. Totalmente un poquito distintas. Con respecto al manejo del Canal 1. No sé si eso lo van a hacer después. No sé. La verdad no lo sé. Y estaba. En la parte de Market Fest. Estaba el inflable de. De los CETO. No sé por qué razón. No sé por qué lo hicieron ahí. Pero en el caso de ZOFAR. No sé si hubo. Pues sí. Aparte de CMI. Que había hecho el cubrimiento. Pero de los CETO. No he visto que hicieran cubrimiento. Pues. O una cosa que yo quería decirles. Y me encantaría que fuera así. Si Canal 1 fuera el canal aliado. El canal importante de ZOFAR. Sería importante dos cosas. Uno. Que pudiera ser la posibilidad. Por parte de Canal 1. En. En que los actores de dolar. De aquellas series de anime. Puedan. Puedan estar en el evento de ZOFAR. Y dos. De que. De que es importante. Es importante. Saber. Si. Guerreos. Pueden realizar. En vivo y en directo. Desde Corferias. Durante el marco del ZOFAR. Ahí sea un jueves o un viernes. Se puede hacerlo. Se puede hacer. Pero eso ya es cuestión de Canal 1. Si quiere o no quiere. Son ideas mías. Medio bobas. Para eso. Para Canal 1. Si Canal 1 quiere. Darse a conocer. Valeramente. Y no mostrar los inflables. Y ya. No tiene sentido eso. Pero bueno. Siento sincero. Ya hubo algunos muchachos. Miembros de otros medios alternativos. Que tuvieron inconvenientes con el acceso con la organización ZOFAR. No sé por qué razón. Siempre ha tenido esa casi inconveniente. De algunos jóvenes con la organización ZOFAR. Deseen cuenta que la organización ZOFAR ha tenido a grandes amigos y aliados. Y sabemos quiénes son. Porque están ahí. Hay otros que decidieron montar sus propios negocios. Sus propios emprendimientos. Sus propios proyectos. Sus propias comunidades. Listo. Cada uno está con su libre albedrío. De realizar sus proyectos. De realizar sus cosas. Ahí si yo no me opongo. Lo que si me opongo. Y me duele mucho. En aquella conversación que escuché. Del famoso Johnny DeFake. Con los muchachos de. De qué? De Sajidatix. Más o menos. Sajidatix. Si no me equivoco. Sajidatix. Más o menos. Si se llama así. Y. Y comenzaron a decir. Pestes del sofá. Comenzaron a decir. Pestes del sofá. El Johnny. Decía que se sentía. Humillado. Alejado. Y menos. Y menospreciado. Por la comunidad sencilla. Liderada por. Nicolás Suárez. No sé que. Yo sé que existe una. Que es. Soy a Colombia. Que es más grande. Que en la comunidad. Sencilla Colombia. No sé. No sé. Algún día. Hablaré con alguien. De. Soy a Colombia. Pero. Pero hombre. He hecho. Que uno diga. No. Pero es que yo vine. Y mostré tantas cosas. Y todo eso. Y toda esa vaina. Lo digo esto. Porque. Eso se hizo. Una conversación. Después de la entrevista. Que el mismo Johnny. Concedió a los muchachos. Sajiratik. Entonces. O Sajiratik. Más o menos. Se llama así. Entonces. Entonces. Me duró mucho. Que digieran eso. Pero. Tiene toda. Tiene algo de razón. Y algo de razón. Y ese algo de razón. Consiste. En que todas las comunidades. En todas las comunidades. Cada líder. Hace lo que se le pega. La regalada gana. Con su comunidad. Hace lo que quiere. O el líder. O el amigo del líder. O el amigo. O la amiga del líder. O si no. Pregúntale. A los muchachos. De One Piece Colombia. O a los muchachos. De Naruto Colombia. Que dicen. Que son muy organizados. Y todo eso. Pero que al final de cuentas. Pues. Esos vienen con. Babeando. Babeando. Así de sencillo. O el caso. De otras comunidades. Como la comunidad. Serio el Mundo. La comunidad. Dago Morceta. O la comunidad. Farytel. O la comunidad. De. Shikin Kinyo Kyojin. Cada uno. A su estilo. A su manera de ser. La comunidad. Inuyasha Colombia. La comunidad. Mejor dicho. Toda clase de comunidades. Y ahorita. Se está quedando medios. Nuevos medios. Nuevas comunidades. Está listo. Ya no es lo. Ya no es lo mismo. De lo que nosotros. De lo que nosotros. Alojamos. Hace cinco años. Cuando hicimos. Un. Cuando hicimos. La base. La base. De datos. De las comunidades. Proyectos. Y demás. Concedentes a la cultura. Pop japonesa. Pop japonesa. En Colombia. Colombia. Y. Y. Debo ser sincero. Cada año. Cada mes. Se crean nuevas comunidades. Se crean nuevos proyectos. Se crean nuevas tiendas. Se crean nuevas unidades. De. Emprendimiento. Eso es bueno. Pero la cuestión es. Si cada uno. Puede coger fuerza. Ese es el problema. Que cada. Que si se puede coger fuerza. El sitio. Bagatea. Se había creado. Desde hace. Más de 17 años. Y el objetivo. De ese. Bagatea. No era SOFA. Porque cuando se creó. El sitio. Bagatea. No existía el SOFA. Tampoco había pensado. En la frente. Internacional del libro. Mucho menos. Había pensado. Por ejemplo. En fiesta de reyes. O en el festival. De cine de Cartagena. O en la vuelta a Colombia. Bueno. Algunas veces. Sí. Nos dimos a conocer. La vuelta a Colombia. Desde el inicio. O que dimos a conocer. La fiesta de reyes. Del año 2007. 2008. Más o menos. Pero. Lo más importante. Y eso. Para que quede bien claro. A todos. Es que. Es muy. Es muy chévere. Y es muy oportuno. De que se crean comunidades. La. La cuestión es que. Primero que todo. Debe haber respeto. Debe haber tolerancia. Respeto. De los líderes. Hacia. Hacia. Hacia los integrantes. De las comunidades. Y todo eso. Por más que diga. Ah no. Pero es que nosotros somos familia. Ay no. Es que nosotros somos. Nosotros pensamos. Igual. Entre todos nosotros. Ah no. Es que somos incluyentes. Ah no. Que es tal cosa. Que es otra cosa. Cada comunidad. Siempre tiene algo. Y es que. Se establece. Reglas. Se establece. Filosofía. O se establecen. Ideologías. Por parte. De sus propios líderes. Y eso. Si que duele mucho. Porque más. Viene otra persona. Y dice. No. No me gusta. Lo que ustedes dicen. O lo que ustedes piensan. Y comienza la pelea. Así de sencillo. Y ya hemos visto. Esta clase de. De peleas. Incomendientes. Durante. Yo diría que. Durante estos. Más de diez años. Inclusive. Cuando el cito de vacatería. Estuvo con. Con la Copo Hub. Y en la Copo Hub. Pues siempre. A peleas. De las inteligencias. Es muy complicado. Eso. Y después. A uno. Le echan la culpa. Por todo. Por esa razón. Por esa razón. Yo. Dejo. Digamos. En el tintero. Esta parte. Hombre. Si uno quiere mostrar. Su parte. Y todo eso. Listo. Hágalo. No hay ningún problema. Aquí. No hay nada. Aquí. Aquí. En el sitio de vacatería. Inclusive. Le podemos dar. A conocer los proyectos. Por ejemplo. Los de Kika Tag. Son otras personas. Que realizan. De una manera distinta. Y lo hacen. De una manera. Totalmente humilde. Y totalmente. Totalmente. Profesional. Se puede decir. Totalmente amigable. Mientras. Por ejemplo. El. 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 El famoso. Johnny Félix. Muy grosero. En serio. Muy grosero. Me hace. Le colar. Muchos calabazos. A Jaime. Le roncanse. Calabazos. Vaya. Mira que yo estudia. Trajiendo calabazos. Al sofá. Y él. Y él. Y él. Estaría diciendo. Pestes de sofá. Así de sencillo. A mí me duele mucho. Que cuando uno. Que cuando uno. Hace todo el esfuerzo. Para dar a conocer. Sofá. Durante estos. Más de once años. Durante más de once ediciones. Yo creo que. Yo creo que la gente. Debe dar. Alguna consideración. Algún reconocimiento. O alguna gratificación. No en dinero. Pero si en. 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 En darle. Digamos. Algún reconocimiento. A las personas. Que han aportado. Que han ayudado. Que han dado a conocer. Todo eso. Y uno de ellos. Es sitio. Bagatera. Y por esa razón. Me duele mucho. Que haya otros muchachos. Que no quieren reconocer eso. O que no quieren saber nada. Solamente porque ellos. Se les pega la regala grana. Como el caso de Johnny de Fénix. Me da muchísima pena. Pero. Pero uno dice. No. Pero es que yo quiero. Yo quiero. Abriarte todo eso. Pero termina imponiendo. Así pasa en todas las comunidades. Así pasa en todas. Y. Y por esa razón. Pues quería comentarles. Esto. O al Sofá. Más que. Más que cualquier. Más que cualquier organización. Y todo eso. Que al organización. Bueno. Tuvieron unos. Que otros inconvenientes. En el caso. De la venta de boletería. Unos. Que otros inconvenientes. En el caso. De meter filas. Uno. Que otros inconvenientes. En el caso. De. De los. Distanciamientos físicos. Que se supone. Que los. Distanciamientos físicos. Es. De dos metros. O de un metro. Y listo. Pero no. La gente no sabe de eso. O la gente se le olvida. Y. Quiere pasar el Sofá. Como. Como si nada. Como si nada hubiera pasado. Entonces. No sabemos. Si que después de eso. O sea. Después de. Una o dos semanas. Bueno. Pues vamos a ver. Si eso. Tiene algún. Efecto. En el caso. Del nuevo. Del. Del aumento. De la cuarta hora. De. De contagios. Entonces. No sabemos. Qué va a pasar. Pero bueno. Así son las cosas de la vida. Se cumplió. Como que sería. Cumplir el evento del Sofá. Veamos que. Para el próximo año. Cuanto todo. Haya calmado. Todo haya pasado. Todo haya pasado. Y todo haya terminado. Yo creo que. Yo creo que. El Sofá. El Sofá de 2022. O el Sofá de 2023. Sea. Un Sofá que. Que le active. Todo completamente. Con actividades. Con conferencias. Y con todo lo demás. Ah. Y por último. Me gustó la parte de las burbujas. Me gustó la parte de las burbujas. Y me gustó la exposición de bordados. Bordados. Yo no sabía que era. La segunda edición. De la parte de los bordados. En el Sofá. Entonces sí. Sí. Pues sí. Es bueno. Aclarar. Y así. Todo eso. Bueno. Con todo eso. Pues queremos. Ya terminar. Y terminar. Digamos. Este cubrimiento. Al Sofá. De Exhibition 2021. Entonces a todos. Y a todas. Quienes. Siguieron. Al Cito Van Atena. Durante todo este tiempo. Pues muchísimas gracias. Ahí lo tenemos. A través de nuestra sección especial. Que es. Especial Sofá. Salando. Yo soy de la fantasía. Para que ustedes sepan. De todo lo que hemos mostrado. Al Cito Van Atena. Y que. Y que no estamos distinto mentiras. No estamos distinto mentiras. Estamos mostrando. Las cosas como se. Como. Como nosotros. Queríamos que se. Que se presentara. Entonces a todas. Y a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y esperamos. Y esperamos que. Que el Cito Van Atena. Pues pueda estar en otra ocasión. Cubriendo algún evento. No sé. No sé. Si sea. Fiesta de Reyes. No sé. Si sea. El Festival de Arte. Cultural. Urbano. De la Candelaria. Bueno. Vamos a ver. Entonces. A todos. Muchísimas gracias. Y esperamos que. El próximo Sofa. Sea mucho mejor. Y ya más pleno. Para que todos podamos disfrutar. De todas las actividades que tiene. El Sofa. Saúl. De Dios y la Fantasía. Muchas gracias. Muchas gracias.